¿Quién se ríe en una tormenta? Torna una mueca en una sonrisa El niño que tiene un alma tan tierna Todos saben que es... Retro ¡Sé yo! Empezó a grabar como de costumbre en polo Pero el frío está insoportable El tema hoy tiene unos 10 años de antigüedad Y pese a ello Te vas a dar cuenta de cuánto han cambiado las cosas En sólo 10 años Gente, deben recordar estos comerciales Que pasaban en varios canales por cable Eran como un puto spam Estaban en casi todas las publicidades matutinas de los canales Literalmente recuerdo ver a Animax por el 2007-2008 en las mañanas Y ver entre cortes comerciales estos típicos anuncios de Envía un SMS al 355 con la palabra caca Y recibirás un pedazo de mierda en la puerta de tu casa Literalmente, en cada corte comercial Y bueno, ya que en Twitter votaron más por este tema Animax tendrá que esperar un poco más Sígueme en Twitter Así de un tiempo había encontrado un video Con varios de estos comerciales Y fue un puto viaje Un viaje que no quisiera repetir Pero bueno A veces habían unas cosas interesantes Y otras veces Unas cosas que En la actualidad te hacen pensar en ¿Qué mierda tenían en la cabeza La gente que aceptó estos comerciales en la televisión? Men, ¿en serio? Si no tienes la menor puta idea de lo que estoy hablando Tranquilo, que ya vas a entender Aunque dudo que los de la chaza y los pequeñines No conozcan este tema No sé hasta qué año siguió el spam Pero no ha pasado mucho Que fue que murió este tema En fin, vamos a empezar con esto A revivir pesadillas, gente ¿Quieres saber cómo será el día de hoy O el día de mañana? Yo te puedo enviar tu horóscopo diario A tu celular Claro, ¿a quién no? Pero para eso hay que vivir los días, ¿no? Digo Envíame en un mensaje de texto Tu signo al 71414 Y recibirás tu horóscopo diario Oh, este tipo me va a decir el futuro Oh ¿De qué me serviría que me pongas una puta frase de Tendrán más buenos días, vas a ver en el trabajo Cuidado a tu familia, va ¿De qué me sirve eso, dime? ¿De qué me sirve? ¿Y si no tengo trabajo? ¿Y si no tengo familia? Putos horóscopos Tú me vas a contestar O un contestador automático Con frases predeterminadas para cada signo Solo deben confiar en la caracola mágica, gente No la tengo como para hacer un gag Pero ya entienden la idea Y el chiste ¡HUMOR! Entíame un mensaje de texto al 71414 Con tu signo zodiacal Y de inmediato Te contestaré ¡AHHHH! Ya imagino a la legión de señoras Que gastaron su saldo en esta porquería Por fin llegó la evidencia A través de videollamada en directo Tu futuro en la pantalla de tu móvil Videollamadas en celulares De hace 10 años En Latinoamérica ¡Mierda! ¿Cuántos eran los pocos privilegiados Tenemos en tener un celular con cámara frontal? Ponte a pensar 2008 Cámara frontal Un celular Aquí Al menos aquí Lima, Perú ¿Y qué resolución tenía? Voy a googlear algo un momento Datazo, gente El primer celular con cámara frontal Es el Sony Ericsson Z1010 De 2003 Con una simple videollamada Al número que aparece en pantalla Puedes ver tus cartas Tu lectura de runas O lo que te depara el péndulo Y cómo la vidente las interpreta Lectura de runas Lectura de runas Estamos en League of Legends, gente ¿Cuántos siglos más van a durar este tipo de cosas? No solo escucharás tu predicción Sino que la verás con tus propios ojos Además, podrás consultar tu horóscopo personal O aprender rituales para atraer el dinero, el amor o la salud ¿Cómo es que juntando ajo y cebolla en un frasco vas a obtener dinero? Dime Dime Lo único que conseguirás es una exquisita salsa para las papas, gente Se supone que debería tener una papa en la mano en este momento Para hacer el gag de masticar la papa después de la frase Y se entiende el chiste También podrás compartir tus experiencias con otras personas que se encuentren en tu misma situación en nuestro foro esotérico Resuelve tus dudas en el acto consultando a tu vidente en directo No esperes más La solución a tus problemas está al alcance de tu mano ¿Quieres amor? Primero, amor propio Luego, conoce gente Sé tú mismo y el tiempo hará lo suyo A menos que te guste malido el pony O seas una persona realmente desagradable Tu móvil es la puerta mágica que te pondrá en contacto con videntes expertos en cualquier momento y sin salir de casa Videollámanos ahora Totalmente transparente y fiable Mira tu futuro Lo tienes en videollamada Porque lo más importante es la confianza de una mirada cercana ¿Cercana de dónde? Yo no te conozco ¿Qué sabes tú de mi vida? ¿Estás cansado de estar solo y aburrido? Encuentra lo que estás buscando Amor, compañía, pareja, encuentros, diversión Envíalo al 33555 Para conocer personas que buscan lo mismo que tú Tinder 2008 Me pregunto cómo funcionaba esto Y cuántos psicópatas habrán buscado presa ahí En esta comunidad interactiva que crece todos los días Si quieres encontrar cosas nuevas Envíalo al 33555 Y no digo que esto es de hace 10 años Miren ahí el peinado emblema 2008 Oferta 2x1 en juegos Por cada juego que te descargues te mandamos otro Envía oscuro 4 al 7808 para descargarte el juego El Caballero Oscuro Esto, esto lo han grabado con el mismo celular 2x1, gente Aprovechen la oferta 50 céntimos En mi país 50 céntimos Y tenías media hora en el ciber Para descargar al menos 50 juegos gratis En una página de la época Eso es piratería, ¿no? Piratería con juegos no oficiales Captura a los mandamases del crimen Con ayuda de la policía de Gotham Y a un enemigo de armas tomar El Joker Recuerda, envía oscuro 4 al 7808 Tengo una duda, gente ¿Cómo hacían para enviarte el juego? Porque esto ni siquiera sé cómo googlearlo Oferta 2x1 en juegos Por cada juego que te descargues te mandamos otro ¿A qué esperas? Envía guitar 1 al 7808 para descargarte el juego Guitar Hero 3 Men, los juegos de Guitar Hero para móvil Era un adicto estos juegos, gente Recuerdo que me descargué todos Absolutamente todos los habidos y por haber Eran la bomba en ese tiempo Y habían tantos que literalmente Ignorabas cuál era oficial Jodeate con los gigantes del rock Y toca los temas clásicos del Guitar Hero Recuerda, envía Guitar 1 al 7808 Y conviértete en el Guitar Hero más grande del mundo Sigo extrañando a mi W200 Todas las horas que pasamos juntos Siempre extrañaré los buenos tiempos Que no te tomen el pelo Ahora puedes ver en directo y en tiempos real Con quien estás hablando en el nuevo Party Line 3G Esto, esto quién se lo traga Mira que ni el celular que ponen ahí tiene cámara frontal Que no te tomen el pelo, ¿no? Estrena tu móvil con videollamadas 3G Conociendo a gente guapa y divertida de toda España No sé por qué imagino gente con un celular que apenas tiene color Enviando un mensaje a este servicio Haz nuevos amigos Liga o busca parejas sin engaños Llama ahora al número que aparece en pantalla Y entra en el club de amigos más nuevo del país ¿A qué esperas? Tendrás que ponerte guapa ¿Para qué? ¿Para qué si los celulares apenas llegaban a reproducir videos en menos de 200 píxeles? Convertite en el mejor amante Envía a cama al 45654 Ya, ya estamos empezando con Esos comerciales Esto lo pasaban por las mañanas, gente Por las mañanas Y transformate en el amante más ardiente Cama al 45654 Y goza Publicidades comunes y corrientes del 2008 que fomentan el adulterio Sí, tú ¿Te gustaría irte de viaje por Europa? Y cambiar tu móvil por un iPhone Y tener una consola Wii solo para ti Pues ahora puedes conseguir muchos premios jugando con tu móvil al rasca y ganas Es envidiable ese control de emociones del dibujo ¿Cuánto presupuesto había para estas cosas? Esta semana santa te vas con plata de Estesa y SMS Gánate 2000 cordobas diarios todos los días hasta miércoles santo Gente, ¿qué es esto? ¡Gente, qué es esto! Esto no puede ser más 2008 De todas, es la publicidad más acertada Enviando la palabra plata al 8811 desde tu celular Son 2000 cordobas diarios y te los regala Estesa y SMS Para que te vayas a Semana Santa con plata Aplicar restricciones El look de la tipa ¡No puedo, gente! ¡El look de la tipa! Lo siento por la gente de Nicaragua Lo que no entiendo es que esta moneda se llama Córdoba Entonces, ¿qué es un cordobasiario? Un momento, gente, faltó algo Esa es la manera de terminar un tema de reggaetón 2008 ¿Acaso es este el inicio del lenguaje youtuber sobre actuado promedio? Este tío... Este tío es un visionario ¡Ay, que me lo quitan de las manos, mi alma! ¡Origina de Cocolandia! ¡Que no se torbíe! ¡Envía juegos 14! ¡Espacio 14 días 7494! ¡Que la cuya me come, mi alma! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hola, gente! Aquí les traigo el gameplay tan esperado El gameplay que tan esperaba una partidita nada más Y nada menos que de Free Fire El juego del año Vamos a empezar con este hermoso juego Antes quería pedirle 1000 likes, gente ¡No! ¡10.000 likes, gente! Parecen putos vendedores ambulantes Shanghai barato, Shanghai móvil Pon a prueba tu paciencia e inteligencia como un samurái con juego Shanghai Interesante el juego, pero ¿en serio era necesario hablar de esa forma? Solo tiene que enviar mensaje móvil con juegos 14 espacio más el código 2079 al 7494 Shanghai barato, Arigat Claro, para el 4 se te va el acento de la R Esta gente ni se preocupaba porque quedara bien el anuncio Cutre nivel 10 Andele wey, métele suma a tu móvil Envía juegos 14 espacio más el código 2034 al 7494 No, 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 con este sí se pasaron Ni se tomaban el puto tiempo de googlear un poco Su mano se basa en la cultura mexicana Es del tiempo de los incas ¿Qué nada costaba? No entiendo, en serio No entiendo cómo esto llegaba a los canales Estamos solitas en casa Comparte nuestras experiencias más morbosas Así es Esto era la televisión matutina hace 10 años ¿Cómo es que lograban pasar esto? Ahora estoy empezando a temer por el icono amarillo ¿Qué hago? Tú decides Llámanos al número que aparece en pantalla para tener una videollamada con nosotras O envía alta espacio XX20 al 5215 Y tendrás gratis 5 minutos de videochat para verme en... Listo gente, suficiente Y la puta página web se llama... S***o húmedo Esa gente vivía el límite Y eso no es todo gente No es todo Estoy muy mojada Yo y mis compañeros sabemos todo lo que nos pidas Tus deseos más calientes verán realidad Ya van notando que con esto no había discreción alguna No existía Que bien podías tener 8 años Y tener una videollamada caliente con esta mujer Créanme que más adelante hay cosas más heavy ¿Quieres adoptar un tamagotchi? Este pequeño tigre busca un amo que lo cuide Bájatelo a tu móvil Si me hubiera gustado tenerlo en mi celular Pero para llevarlo a rehabilitación ¿Qué le pasó en la cara a ese tigre? Recuerda, envía mascota32 espacio 1689 al 7808 Qué bueno que al final vino Tom para poner todo en orden Estamos solitas en casa Y otra vez Yo imagino una legión de puertos en pleno 2008 Consumiendo una cantidad masiva de estos comerciales Este tipo de material debe haber ayudado a muchos Vamos con el siguiente Ya puedes tener en tu móvil los vídeos reales p*** más fuertes de s***o casero Y a mí me querían poner una restricción de edad en el primer vídeo de DragonBolaF ¿Cómo es que esto está en YouTube, gente? Si este fuera YouTube 2015 les mostraría todo Pero ustedes saben Las gaseosas no caen de los árboles Esto... Esto ya ni siquiera puedo describirlo Y luego empiezan a preguntarse ¿Por qué YouTube le quiso poner restricción de edad A un p***o vídeo de DragonBolaF? ¿Cómo es que todas estas mierdas llegaban a estar en la televisión, en serio? Y en la mañana En la mañana ¿Reconoces? Te estoy esperando en mi laboratorio Contesta el teléfono Soy Bob Esponja Contesta el teléfono ¡Exacto! Son Bob Esponja y el niño genio Jimmy Neutrón Al fin algo decente Algo por lo que gastaría todo mi saldo en enviar el mensaje Que ahora pueden oírse cada vez que suene tu celular Envía Esponja o genio al 3111 Y descarga la voz de tu personaje favorito Verdad, a todo esto ¿Alguna vez alguien ha llamado o enviado el mensaje? Porque recuerdo que un amigo intentó recibir un juego Y lo único que recibió fue una golpiza de su padre por haber gastado su saldo Cuenta mis historias para saber si este tipo de anuncios eran más que una puta estafa Si eres rebelde por haber nacido en una cuna de lobos Celebra con nosotros a las telenovelas ganándote 250 mil pesos Envía novelas al 71414 Atención a todos los freaks en telenovelas Amas de casa y ancianas retiradas Esta es su oportunidad Men deberían sacar una novela con para toda esa comunidad Se la merecen más que esos amantes del cómic Que solo van a comprar Funkos a la Comic Con de mi país A un precio más elevado del original Y también pagando por entrar al evento Pero claro, como las tendencias mandan Hay que olvidarnos de las ancianas retiradas El lamento de la llorona Únete al club movilisto y descárgalo de regalo Envía llorona al 55055 Compatibilidad en clubmovilisto.com.mx Según comentarios, este comercial hacía cagar a muchos Yo no lo recordaba, pero... Puta madre, no me parecería nada agradable escuchar esto cuando recibo una llamada En especial porque no me gustan las llamadas Y hay que ser bien edgy para usar algo así Gente, ¿seguro recuerdan el anuncio de los rayos X? Esa app que todos queríamos Que sí realmente valía la pena gastar todo el saldo de nuestros padres Pues no lo encuentro No lo encuentro en español latino Es material perdido Solo van a encontrarla en portugués, lamentablemente Así que si en algún momento la encuentras Ya sabes a quién llamar Bueno, no llamar Detesto las llamadas Y bueno, eso es todo por el video de hoy Si te gustó y ya sabes qué hacer Like, comparte Si te pareció una completa basura También like, comparte Sígueme en Twitter e Instagram Subo mis porquerías ahí Yo soy Jair Y hasta la próxima Ay, por cierto Un saludo a toda esa gente que retuiteó El video Si quieres ser saludado en el próximo video Ya sabes qué hacer Sígueme en Twitter Yo soy Jair weniger Jair Jair ¡Suscríbete al canal!